Querido Álvaro Querida Paloma Querida Nieves Querido Alberto Querida Alejandra Querida Catarina Queridos niños y niñas de Jaén Os he hecho mucha ilusión recibir vuestra carta No sabéis cuánto significa para nosotros en estas fechas Gracias a vuestro ánimo, no nos sentimos lejos de casa Espero que hayáis disfrutado de la Navidad en familia Y que los Reyes Magos os hayan traído muchos regalos Os mandamos un abrazo muy muy grande desde Mali Un abrazo muy muy grande desde Mali